artesanía en resinado de madera empecé con 20 mil empiras y al sol de hoy pues ya llevo 70 mil préstamos de 30 mil y un estacionario que prestan de 30 de 20 cuando depende como yo lo quiera sacar bueno la verdad es la cosa que a pinino va pero he ido desde hace siete años empecé a iniciar mi casa ya oficial y gracias a dios pues a estas alturas pues ya la tengo lo que terminada uno a uno veinticinco lo que la tengo porque ya está con todo y gracias a dios y gracias a los préstamos y si a lo que en realidad están trabajando con préstamos informales como dicen préstamos con prestamistas que les prestan mil y les cobran 200 de intereses al 20% no es correcto mejor que busquen a prisma prisma va a cogerlo y y